hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos cuando nandini voltea se sorprende al ver a rabid parado frente a ella le dice pequeña dama qué estás haciendo ella le dice te estaba buscando nandini se queda viendo que mauli ya se está yendo y rabid le dice estoy parado justo frente a ti si no están malos tus ojos ella le dice iré a la habitación rabid la agarra fuerte y le dice para que puedas dormir en la habitación no pases por aquí vete a socializar con los doctores háblale dulce y cumple con tu responsabilidad conmigo así puedo hacer crecer mi negocio también es una carga como lo eres tú en mi espalda y en vano le dices siempre pagas por arreglar tu cabello y no sabes ni peinarte vamos arréglate más adelante se encuentra mauli y cunal en el hotel y uno de los empleados del hotel le dice a cunal señor su habitación estará lista en 15 minutos mientras tanto puede disfrutar del área de la piscina se han sentado a compartir y hablan de la conferencia que harán en ese momento llega rabid y nandini saludando al doctor cunal ha ido a hacer algo y le dice a mauli que volverá pronto y que lo espere nandini observa a su alrededor y se da cuenta que mauli está al otro lado de la piscina se alegra pero sabe que no puede irse sin avisarle a rabid por otro lado cunal está en la recepción preparando algo para mauli coge una flor de la decoración y se la pasa a un trabajador del hotel para que se la lleve a mauli el cual está al otro lado de la piscina nandini le dice a rabid que debe ir al baño él le dice que vaya y ella se está acercando poco a poco a donde se encuentra mauli se queda mirándola y se recuerda de los momentos bonitos que vivió junto con ella llega una chica la interrumpe y pierde a mauli de vista ya que mauli se ha ido de ese lugar luego de una llamada nandini la está buscando y en ese momento le entregan una flor ella se queda asombrada y en ese momento también podemos ver que llega rabid y le dice porque estás nerviosa que ha pasado rabid le dice y esa flor de donde salió ella le responde que pensó que él se le había mandado él se ríe y le dice cuando te he mandado flores tú no te has ganado nada le dice ponte a hacer lo que te corresponde y le a la habitación y se sorprende al ver lo que kunal tiene preparado para ella él la sorprende lanzándole pétalos ella está emocionada y en ese momento kunal le pregunta por la flor que le había enviado ella le dice que no recibió ninguna flor él dice que entonces ha conquistado dos corazones hoy mauli y kunal están pasando una noche muy romántica nandini llama a la recepción y pregunta por el número de la doctora mauli que asistirá a la conferencia a nandini le dicen el número mientras que mauli y kunal la están pasando de maravilla ha sonado el teléfono de la habitación de mauli y se trata de nandini la cual se ha quedado callada al escuchar a su amiga mauli intenta comunicarse pero nadie contesta nandini recuerda la separación de ella y de su amiga mauli intenta hablar pero al final decide no hacerlo mauli se queda asombrada por lo que ha pasado y kunal la abraza mientras mauli y kunal disfrutan el momento nandini piensa en su amiga y en que no sabe si mauli la perdonará llora y dice que no tiene el coraje de enfrentarla y poder hablar con ella mauli y kunal van por el pasillo y están preparados para la gran conferencia a su paso los saludan con mucho respeto por otro lado podemos ver que rabbit está muy enojado porque ha extraviado su tarjeta de entrada a la conferencia la pone a buscar y le da solo un minuto a nandini suena su celular y cuando lo saca del bolsillo sale la tarjeta también a pesar de tener la tarjeta le dice a nandini que irá a buscar una tarjeta nueva pero que no pare de buscarle la tarjeta le dice que se quede en la habitación porque ella no irá a la conferencia ella después de rabbit marcharse se queda molesta porque no va a poder ver a su amiga en ese momento podemos ver que ella está muy triste porque no va a poder ver a su amiga en la conferencia y rabbit está en la conferencia hablando con uno de los doctores han anunciado a mauli todos aplauden y rabbit cuando la ve se recuerda de la cachetada que una vez ella le dio mauli pasa a dedicar unas cuantas palabras en la conferencia mientras ella habla a lo lejos se puede ver a nandini viendo todo mauli agradece a una amiga que la apoyó siempre y la animó para que sea lo que hoy en día es mauli con estas palabras se recuerda cuando nandini la animaba y los momentos que pasaron juntas en los estudios para llegar a la meta luego de las palabras de mauli todos aplauden le han entregado un reconocimiento y siguen los aplausos nandini dice bien hecho doctora mauli rabbit mira para atrás y vuelve a mirar porque le pareció ver a su esposa nandini y así termina el resumen del capítulo de hoy será hasta la próxima y 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